yo pago 1500 por 100 megas hace dos años, no, posta re bien no, lo que pasa es que ayer a la noche lo jugué un poco y estaba con bajones de frames, estaban dando medio mal así que me pareció lo mejor esperar hasta que mañana hagan el típico parche de lanzamiento el típico parche oficial porque estaban dando medio frappeado era otra de blancas, ok se pago 300 por 6 megas hace un año por 6 megas pasa que es muy poco honestamente que proveedor tenés, lean yo no podría estar con 6 megas che, me olvidé lo que tenía que hacer arnet ok ¿qué tenía que hacer? bueno, pero pará ¿Susana? yo pago 500 por 7 megas que nos regalan 12 de la happy hour eh, Fiverr tenía uno de esos planes ¿viste? que es duplicate uno ¿qué le pasa a esa examen? tenía peor del crédito de mi celular ¿no voy a estar? alto tumor, arnet yo nunca tuve problemas con arnet honestamente nunca tuve dramas con arnet tengo telecentro se afunca bien pero a veces que esos bajones te mato eh, bueno yo tengo telecentro también yo tengo telecentro y la verdad que no no tuve nunca hasta el momento no tuve nunca ningún problema lo que me había faltado agarrar una caja de balas de algo me acuerdo patente me acuerdo que me había faltado agarrar una caja de balas ahí está hola ¿cómo andas Marcos? ¿todo bien? hola Blonder ¿cómo va? ¿el directo? desde la una del mediodía pero recién empezamos a jugar ahora porque puedo uptime ¿no tiene? sí tengo uptime ¿no tengo uptime? sí, estaba el uptime yo tenía uptime ¿downtime? ¿cómo downtime? está toda al revés acerto yo llegué de correr sí, es el último que me faltaría para terminar la saga así puedo empezar con la del con la del silent Marcos porque si no me cuelgo y nunca más la termino sabía que me faltaba una pero me cago en tu vieja ah no, pará no era acá no era acá no, no, no tenía que ir para el otro lado porque Blonder me hizo acordar el otro día de que no había entrado a la habitación de la vieja y me parece que tiene razón y que era también con la llave Scorpion creo de que la edición empezó a poner la red para Fivert desde el principio de año ah sí ya estaba viendo la cuenta reciente que estaba jugando el remake del 1 acabo de almorzar y vi que ya no estaba en IRL no, no estuvo en IRL eterno eterno el IRL Siren para mí existe desde Origins hasta el 4 luego del 4 son juegos que jamás deberían haber existido el Homecoming a mí me gustó el Homecoming a mí me gustó igual para mí el mejor es el 2 para mí el mejor es el 2 lejos el que mejor historia tiene dale Rilly viejo ¿cómo se encuentro últimamente? sí el mejor es el 2 es el más psicológico de todos mi favorito es el 1 lo que pasa es que acuérdense que arrepió Twitch ¿qué cosa? sí está no entendí burguacín a mí me parece que el 2 es el que tiene historia más turbia de todos honestamente vamos a hacer una de estas así puedo agarrar las balas excelente ahora sí sí Twitch estuvo andando súper mal se rompió todo literal se rompió todo Twitch entero horrible asqueroso hola cachá amo la dentadura en el cajón la dentadura del jonca sí mal mal la nona la dentadura del nona gracias blunder por dejarme ese ¿te das cuenta de lo turbio que es? sí no ni hablar ni hablar y escuchame Marcos el personaje de Ángela Ángela Orozco my god boludo lo turbio que es la historia de Ángela dios mío y aparte está buenísima porque todos los monstruos tienen algo que ver con la psique del personaje al que acosan digamos eso me encanta eso me parece preocupadísimo ay pará me olvidé de poner a shotgun soy una pelotudísima 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 ah el uptime ah ok me olvidé de la shotgun me explican ¿me explican más o qué pasó antes de esto? soy nuevo ¿en el juego Martín? Ángela que encima se escucha una pieza musical que es de las mejores que escuché en los videojuegos que es reprise sí es Nihiler mirá básicamente vos ese tipo el protagonista Ethan estás de novio con una minita que se llama Mía y la mina se va en un viaje de trabajo y te mandaba videos así estoy bien acá te amo te extraño y de repente te llega una la mina desaparece se borra por un montón de tiempo no tenés noticias de ella y la flaca este ¿cómo se llama? y la flaca de repente te manda una carta diciendo que la vayas a buscar a esta dirección y ahí busca esa acá y te encontrás en una casa llena de gente desquiciada y así estamos te embute primero ya sé segundo ya lo jugué tercero no spoilers please nada 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 de backseat nada de spoilers por favor este así que bueno básicamente Martín esa es la historia ¿no spoiler? no spoiler Katash troll a pesar de que esa es la intención inicial no backseat please yes exactamente la gente que había ahí la mataste es que no había nadie en la casa o sea había solamente una familia había solamente una una familia llámate llámate al padre llámate al padre falta la mujer falta el hijo y no digo más nada bueno gente bueno vamos a buscar las balas backseat significa no decir lo que hay que hacer cuando estoy jugando bueno vamos a agarrar cada vez tengo menos espacio en el inventario me está por agarrar un quilombito rico porque toque siempre acomodando todo el inventario vamos a salvar de nuevo porque paja hacer esto voy a dar el T5 que tengo un delay del orto dale che ojo igual que capaz capaz no sos vos Alex capaz es el capaz es Twitch que tampoco está funcionando el todo bien todavía baby si no 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 por favor en su momento yo aparte pensé que se me había roto a mi ¿entendés? pensé que se me había roto a mi ay amarras usted que era tema de mi internet neto algo oh my god bicho de mierda ¿por qué estoy jugando con el joystick? explícame ¿por qué no estoy jugando con un mouse como una persona normal? que boludo se nace chicos esa es la respuesta a todo se me vuelve a tildar telecentro es la aplicación que falla sí estuve andando mal de verdad muy mal para ahí necesitaba el lanzallamas eso sí me acuerdo allá sale a correr típico mojito rompe no bichos de mierda boludo todos se ven así desde hace días en general decís que están viendo mal los streams en general puede ser igual ojo yo desde que tengo telecentro desde que tengo telecentro me pasa de que todo el tiempo me da la bienvenida al chat uy ¿por qué me estoy escuchando doble viejo? o sea ¿por eso es el que se pongo en? ¡no! ¿sale a pegar un pique corto? eso me pasa también vos también tenés telecentro Martín ¿me habías dicho? entonces telecentro boludo che un pique corto un pique corto un pique un pique un pique corto dale ¡fuera! ¡fuera! bichos de mierda esa risa de bruja necesito de lanzallamas para poder ¡oh my god! me acuerdo cuando pasé por la mitad del grupo de abejas african ¿dejemos de ronchas? ¿dejemos de ronchas? ¿dejemos de ronchas? vení bicho de tu madre ¿cómo estás amigo? ¿por qué nadie quiere hablarte? yo te quiero todos quieren al Nightbot chicos todos quieren al Nightbot bien bicho puto no tengo más lugar viejo por acá había un Bobblehead me parece un Bobblehead estoy flasheando no creo que estoy flasheando no dije nada voy a estar de lurker no pasa nada deezer tranqui tranqui no lo quieres un fácil se va con todos ¿viste? se va con cualquiera el Nightbot ¡ay no! ¡la puta que te repario! pará 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 cálmate vamos a calmarnos vamos a calmarnos vamos a calmarnos pará pará pero ellos no te habían hecho nada solo estaban ahí moviendo sus alitas su familia ¿qué familias? no me importa oh mira la otra parte del lanzallamas hola la dejé te vas a ir lurkeando ahí estás I knew it sabía que en una habitación había un Bobblehead dando vueltas bueno ¿qué más? give it to me yes yes bueno paren a todo esto estaría buenísimo recargar la shotgun por un caso de emergencia baby come back combustible sólido hay los estimulantes los vamos a dejar esto lo dejo esto lo dejo no vamos a llevarlo porque me voy a cagar encima pensé que no te ibas a acordar de mí ¿cómo no me voy a acordar? ¿me estás queriendo decir que soy una vieja que tiene mala memoria? que sí está bien no es mentira pero los nicks que son los nicks que son muy particulares me los acuerdo es más hay un chico que venía antes que se cambió el nick obviamente cuando volvió no lo reconocí y después me dijo ¿soy yo? soy tal ¿qué haces? entonces ahora cada vez que lo veo me acuerdo de él y los llamo por su nick viejo ¿entendés? Gretzi ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿todo bien? muchas gracias por ese follow tranquilo son seis pero no se han avanzado claro todavía tengo un principio de Alzheimer chicos pero no es nada complicado todavía ¿no? estamos controlados estamos controlados bueno baby come back la 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 munición de lanzallamas señores porque se va a armar una goma se va a armar una goma me encanta este juego a mí también a mí me encantó a mí también la verdad que me me súper súper gustó si bien la segunda mitad se pone medio pedorra se transforma más en un juego de acción que en un survival pero es muy bueno a mí me gustó mucho y aparte estéticamente es fantástico ay sentí un ruido ay la concha de tu madre me raza usted la puta que lo parió no me acuerdo de nada viejo no me acuerdo no me acuerdo de nada baby come back a mí ya estaba aparte de video mejor es que jugar en paz jefa ya veo ese mensaje yo no le pude ay por ahí no no Alex yo sería incapaz de insultarte Alex incapaz de insultar con él che no tendría que haber aparecido la vieja ya no tendría que haber aparecido la vieja ya jugaste el DLC eh si Gretzi ya lo jugué ya lo jugué a todos están buenos el que me pareció medio volado es el del hermano el del hermano de Jack ese me pareció medio cualquiera pero está copado del tema de que usás los puños viste que te cagás el piñazo con los bichos eso está bueno pero estaban divertidos no sé si los voy a jugar en stream igual me parece que no si creo que faltó acercarse no sé es raro ves lo que te digo me pasó lo mismo que le contaba le comentaba a uno de los chicos que la parte de la casa Jack vieron que hay una parte que Jack rompe una pared y te empieza a perseguir en la casa bueno ay ya bueno a mi nunca me rompió la pared Jack nunca me rompió la pared nunca me persiguió por adentro de la casa yo medio extraño me asusto mucho me asusto mucho rompiendo los esquemas no fue muy raro de verdad que fue muy raro en serio no sé qué pasó ese lanzallamas ATR baby come back hasta te va a recaver así como tampoco recuerdo haber hecho todo esto tan rápido la primera vez que lo jugué se me olvidó quizá aproveché el bug no, 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 no ni hablar no me quejo te imaginarás que no me quejo viejo de mierda creepy boludo fue un buen gameplay fue un buen gameplay o sea pensá que aparte estaba en la pelea con Jack me morí solamente una vez cuando la primera vez que jugué al Resident Evil 7 me mató 27 veces no exagero 27 veces me mató y ahora lo maté en la segunda vuelta fue como vámoslo estoy poniendo un poco más inteligente bueno, no, chico mentira era un chiste no se lo creen gracias Lixi por el follow bienvenido al ganarlo bienvenido bienvenida bienvenide esto no se podía romper ¿te tenemos fe? mejor me curo porque la cagué yo tengo la leve tengo la leve sospecha de que estas mierdas las podía quemar con el lanzallamas pero por ahí estoy flasheando esto eso era era así te agarré un ACV Alex ¿qué te pasó? Alex te agarré un ACV ¿qué te pasó Alex? hola de nuevo Martín vamos a recargar todas las armas wait vamos a ok más agüita para el mate ¿qué partnership lock on you la more bullshit Mia I want some answer I know I know you're right Y siempre quería decirte, pero solo me puedo recordar un poco y el resto es solo desaparecido. Eso es correcto. ¿Puedes hacer un barro, Bobby, por un poco? ¿Por qué estés ahí? ¡Haz algo! ¡Es en casa! ¿Qué es mi novia? ¡Mía! Que Mía está infectada también. De hecho, Mía, al principio del juego, te corta la mano. Es muy zarpado. Ella está casada con Seba. ¡Ah, sí! ¡Qué concha hace ahí! Nos encantaría saber a todos. ¡Oh, Dios mío! ¿Esta puerta la puedo...? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vieja de mierda. She's upstairs. Don't go up. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, tranquilo, Ethan. ¿No te escuchó con el quilombo que acabas de hacer acá? No pasa nada, eh. No te preocupes. ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! 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 ... ... ... ¡Dale, pero... ...arañas del orto! ¿ that? Tres balas de pistola. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me perdí balas de pistola? ¿Me las perdí? ¿Te promocionan nuestros canales aquí? ¿Te quedan tres balas? No, 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 me quedan 53 balas 56 en realidad Pero solamente la pistola esta La Alberto solamente puede tener tres pistolas Tres balas en la recámara Sigrid, si cada vez que llega Algún streamer siempre promocionamos Los canales de los colegas Con el comando follow Que eso lo hacen los moderadores Sí, 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 ya se vacía Tipo, mmm, balitas Mmm, venga ¡Vieja! Trabajo, muy duro Como un esclavo La concha de tu hermana Me pegó un pique Me pegó un pique Vieja de mierda Anda a cagar Se supone que no son zombies Si no estarían como en alguno tipo Atrás Detrás de ti Claro, ese Bueno, eso es de lo que se quejaron Muchos fanáticos Por ejemplo Que No hay zombies en este juego Es como gente Que tiene el virus Y ese virus Los vuelve como locos ¿Entendés? Como están estas familias Que es una familia normal Común y corriente Que se infectó por algún motivo Y están así como todos re chapa No hay zombies Y los monstruos Son como unas especies de fetos Hechos de Brea Son medio raros Ya los vas a ver Es que está muy padre la idea Es que está muy bueno, Gretzi Está bueno porque de esa manera También ayudás a Publicitar un poco A los demás canales De los colegas Eso me parece que está bueno Para ayudar a todos los canales A crecer Y que les llegue gente Me parece que está muy bueno eso Hola Franco ¿Cómo estás? Bienvenido Flash, plaga Yo quería ver Hunter y Cerberus No, si te imaginás Que sigo ideal Pero bueno chicos Recuerden Que cada vez Falta menos Para el remake Del Resident Evil 2 Oh, sí Tengo La falopa No, tengo dos de estos La hierba La hierba La voy a dejar No, no la voy a dejar Me voy a quedar con una Ha sido 84 horas Cambio pads Yo muy bien Frankito ¿Vos cómo estás? Todo tranqui por acá Oye, qué bondad De ahí En este canal No sé si bondad ¿Qué sé yo? Es un gesto Me parece que es lo que corresponde ¿No? Porque pensás que Toda la gente que streamea A todos les cuesta Y dedican su tiempo En hacer esto Entonces me parece que está bueno Que Se recompense De alguna forma El esfuerzo Que pone Cada uno En hacer esto Y publicitar Siempre es una manera De ayudar ¿O no? Me di cuenta Que no jugás Multiplayers Eh, no Jugaba Jugaba Pero honestamente No es el género Que más me gusta Y llegaba a un punto Que empezaba a jugar Sin ganas Jugamos mucho Fortnite Jugamos mucho League of Legends Pero no es el género Que más me apasiona Y Streamear sin ganas No No me va mucho Ah, pero Dead by Daylight Sí, pero fijate Que el Dead by Daylight Yo lo jugaba Yo juego solo Only Killer Yo juego de Killer Nada más En el DVD No juego Como survival Es un multiplayer Pero lo juego Digamos El modo Solitario Los 100 pies No pican Pero Que se quejan Porque es una nenita Ethan es una nenita Cuando se me retó Porque estaba con un rango Más bajo que él En Dead by Daylight ¿Te acordás? Es que sí, boluda Aposta ¿Cómo podía ser que vos Que jugás re bien Hayas terminado Con un rango Más bajito que Seba? No tenía ningún tipo De sentido De sentido Bicho culeado No Le pifé Concha Concha Ahí va Ahí va Ahí está Ay, gracias a Alex Por tirar todos los shows De todos los streamers Que nos visitaron En el día de hoy Con qué buen moderador Que tengo La reputa madre Con un mod que tengo Nadie me lo saque Es mío Porque quería poner La manivela en la puerta Por si acaso Qué sé yo Un grande Has intentado Colarte en la segunda planta Otra vez ¿Verdad? ¿Verdad? No hay que tocar Mi altar sagrado Ahora iré Por el rank 1 Yo saqué el logro Del 5 ¿Cómo el rank 5? ¿Cómo el rank 5? No tengo nada Tomo esto Ay, munición de magnum Munición de magnum Necesito esto La mina se desesperaba Porque la verdad Que encontraba balas No importa Llegar al rank 5 Ante vez De un logro Quiso caer el logro Ah Mirá Qué bueno Que está la fafa esta Mirá todos los systems Que me había perdido Boludo Mirá todos los systems Que me había perdido Qué picardía No sé Venís uno del DVD Lástima el ping El ping es una verga Me abrazo a usted Viejo No me arrastre a la loca No boludo Pará Me arrastre a usted No pará boludo Me arrastre a usted en serio Viejo Viejo Para un cachicho Sacá No La concha Es madre Ah Maldita sea Me dio Me dio la vieja de mierda Boludo Me dio la vieja de mierda Para que me empastillo Dios mío Loco Vieja hija de pu Ya la chupó el diablo Dale ¡Dale, Ethan! Dale, Ethan Corre Uy, gracias El medicamento ¿Esto lo puedo romper? No, bueno Ay, Dios Llave del cuervo No tengo lugar Para agarrar la llave del cuervo ¿Qué hacemos, boludo? Quisiera saber Los infectados No les pican Y será porque Comparten todos El mismo virus Supongo Vamos a hacer una cosita más A ver Vamos a intentar ¿Eh? ¿Dónde está la vieja? Sí, sí, sí Paseíte a dejar cosas Le escucho gritar Está viviendo para acá Está viviendo para acá Está abajo del puente Y se queda Está pegando un chapuzón Voy a quedar acá Vamos a esperar Hasta que la vieja pase A ver si puedo romper Ese panal de mierda Que está ahí No me acuerdo Si se podía romper Ese panal Blonder ¿Vos te acordás? Si el panal Ese que está ahí En el techo En la cocina Se puede romper Este es un hidromiel ¿Sale a escabiarse? Ahí está Voy a dar la vuelta El techo nunca lo miré No creo Me salió un cofre En la pantalla Sí, cuando lo cliqueás Conseguís monedas Del canal Alguien dijo escabiar Estoy considerando Escabiarme seriamente Para evitar el estrés En este juego de mierda Sí, ya sé Dí toda una vuelta Al soberano pedo Pero no Quería que me vea La vieja Le arre el cofre No, pues está Todo sea por tomar Oiga ¿Qué quiere decir? Ay, me estoy remeando Chicos Cuando me pongo nerviosa Me dan ganas Hacer pis Señora No le quite años A su vida Póngale lanzallamas A sus años Que es mejor Señora Me pegó el pique De mi vida Bichos de mierda Del orto No, ¿por qué me curé? ¿Por qué me curé? Me equivoqué de botón Qué pelotudaza Necesito dos slots ¿La manija Hay que usarla de nuevo? Me parece que no Se debe dar vueltas A lo loco En Resident Sí, olvídate No se la puede matar La podés matar Después Hola Susana Gracias por ese loot Después sí la podés matar Todavía no Ay Dios Está enamorada Está el chabón Para mandarse así Sí, total La fafafa Chicos La fafafa ¿Qué está pasando? Chicos Hola de nuevo Rashid ¿Cómo va el día de trabajo? ¿Cómo va la jornada laboral? Ay Dios Bueno Bueno Tengo que volver Vamos a salvar Arre Esa carta Vamos a hacer el camino complicado Vamos a dar de nuevo la vuelta por acá Muy a lo maricón No sé Se me había olvidado Un fulano Perdón Un streamer El fulano ¿Qué fue esa carta? No puedo ver las cartas Cuando estoy jugando Porque tengo un solo monitor Es un tarado Ya te sigo en Twitch ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Un screamer Un screamer No Lo cago atrompado No es que Para 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 ¿Cómo no me veo ahí? Boludo Para 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 ¿Cómo no me veo ahí? ¿Burgues en cubierta? ¿Querés que lo sigas en Twitch? Estoy borracho en la oficina Dame las drogas Esta vez la tiró Burgués Dame las drogas Rashid Que buen clip Acabo de sacar ¿Qué? ¿Ven a hacer bowling conmigo? Se grito Yo me pregunto ¿Cómo siguen filiando a mis oídos Luego de ese grito? Perdón Me asusté Yo sabía Que me olvidaba de algo Si serás culeada Soledad Me faltó un espacio Hola Me faltó un coso de pólvora Mirá Después lo vengo a buscar Señora No le quite años a su vida Póngale vida A los años Es paso de la vieja, ¿no? Dios Alguien por usted Estoy usando esas alturas Aparato auditivo Pobre Alex Pobre Alex Tenía que bancarme Grito de una manera ¡Ay, la concha! ¿Maramos usted en serio? ¡Ay, la concha! Me re asusté No me canto de saco Que me meta el directo Y me dé un infarto Perdón, Axel Me re asusté Paren que le voy a bajar La ganancia al micrófono Porque los voy a dejar Sordos, boludo ¡Ay! Yo se le cuesta Porque mi jefa Se ve a mí Si ya me pegué El cagazo No, no, no Vale Me acabo de asustar mucho Tendría que marcar el 9-2 ¡Ay! All right, you little cocksucker No, no 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 ¿Esto es lo que obtienes? Por deslizarte alrededor de un lugar que te apagas. ¿Crees que podrías hacerlo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! Si preguntas por qué con lo del temer en el 2010 canto Arjona, aquí pasó el terremoto en el 2015 con ese terremoto. Chicos, disculpen los gritos, no puedo más, te juro que... No puedo más, boludo. ¡Bueno, bueno! ¡Para un poquito! ¡Ya me voy! ¿Qué? Vieja hija de mil, puta. No me asusté, boludo. No me acordaba de esta parte. ¿Por qué? Quiero usar la manija de nuevo. Tengo que usar la llave. Lo bueno que tengo yo es que no me acuerdo realmente de nada, ¿entendés? No me acuerdo de nada del juego. Porque para mí es como... Literal, jugarlo otra vez desde cero. ¿De dónde le salían los bichos? Una excelente pregunta y no queremos saber la respuesta. Chau, quédate. Entonces, por la hora del cardiólogo biblioteco reino, jefa, oiga. ¿Arjona es mi dios, había dicho Axel? Agradable. Nervio craneal de un serie D, nervio periférica de un serie D. Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero. Ok. ¿That's it? Hola, Susana. ¿Pero qué te pensás, boluda? ¿Qué te piensa esta zorra? Que laburo para ella. ¿Qué es el asunto? Ay, boludo, lo que me asusté. ¿Qué? ¿La cabeza? Creo que hay un asunto. ¿Tú? No sé sobre el asunto, pero... ¿Has buscado toda la casa? No, todavía no. Aún tengo que ver el segundo piso aquí. Ok. Veálo. Conmigo a la carretera si lo encontrán. Es la caravana del amor. Claro, si querés el suero, mové el orto y hacé algo. Es lo que dice Zoe. Hay algo extraño en esa pequeña y en la chica que venía con ella. Veo cosas, escucho cosas. No puedo evitar las náuseas. He ido al médico. A la ciudad me he hecho una biografía. ¿Qué me está pasando? La niña me ha dado un regalo. He puesto el regalo en el cuarto secreto al final de la segunda planta. Nadie encontrará ese brazo. Es una muestra de confianza de la niña. Ese brazo no llevará la felicidad. Todo el que intente corromper esa felicidad no voy a permitir que vivan. Bueno, tranquila. Tranquilo, héroe. ¡Alto vudú! ¡Gualicho! No existe la magia negra. Ah, pero la blanca... Bienvenido Axel Takus, alguien, eh. La... Magia de color, chicos. ¡Magia urbana! ¡Claro! ¡Magia urbana! ¡Exactamente! Blujos negros y blancos Claro, totalmente También existe la magia azul Magia urbana Creepy asfak Señores, creepy asfak Me voy a ir a la garcha Porque me tengo que tirar por ahí, claramente Así que vamos a proceder A ir a hacer... A acomodar el inventario Slenderman Sí, 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 sí Es la versión de Slenderman Del Resident Evil No negro, ¿ves? Chicos, no usamos la palabra negros En este canal Todo es posible Si está en River y Boca Pero son de los negros Se llama gente de color Hola, mora ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Todo bien? No es racista Ay, Dios Chicos, no hablemos De tema de racismo No caguemos la tarde Mantengamos la fiesta en calma Mantengamos la fiesta en calma ¿Estoy en racista en folos? Hola, alma Hola, ese ¿Saliste del lurqueo? Tendría que ser gente de tonalidad O sea que el negro no es un color Tiene razón Lo peor es que tiene razón Che, pará Yo me voy a curar Serenos, moreno Todo bien, mora Todo tranqui Hicimos un IRL Como de 3 horas En el medio nos agarró La ripeada de Twitch Y aquí estamos Es la caravana del amor Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Me voy a ir a buscar La pólvora que me quedó La voy a guardar en el baúl Y voy a avanzar con la historia Pero es verdad No, no, no No, no, eso es cierto Eso es cierto Eso es verdad Es true, es true Apoyaban por primera vez Con toda violencia Por primera vez Dices, uff, sorete Bueno, más el Pegale Ripeada porque alguien le regaló Una suba a un bot Claro, sí, sí, sí Rompimos Twitch Porque alguien le regaló Una suscripción a un bot Chicos Se rompió Justo en ese instante En los minutos Se rompió todo Twitch Fue muy Fue muy bizarra la secuencia Y se viene la pelea Más goma De todo el juego Después le quito el PC Y me la apropio por horas Como siempre lo hago Así me desquito Pobre Alex Mirá el bullying Que le hacen a Alex Por favor No apagues el PC Acá se quiere Otro universo No fue nuestra intención Ok Se rompió todo Twitch Pero no fue nuestra intención Nada fue planeado Ahora la pregunta es ¿El bot aprovechará el September? ¿El bot renovará la suscripción? Antes del 30 de septiembre Por el módico precio De un dólar ¿A mí me regalaron Un chulo a tu canal? Sí Ese Mientras estabas Estabas en modo lurkeo Este Estabas en modo lurk Te regalaron una sub Bueno Te hacerme suerte Te hacerme suerte Tu puta madre Te va a seguir Por ese túnel de mierda Tu puta madre Te va a seguir Por ese cofre Ay sí Ese Te debo Un Te debo Un cofrecito Te debo un cofre Bin Cinco Uno Seis Ocho Gracias por el follow Lo peor es que Sí la va a seguir Lo peor es que No me queda más remedio Que seguirla ¿Y si no quiero? ¿Qué dijo? ¿Y si no quiero qué? Alma Corre de vos Mide tres metros Logic chicos Game logic Yo me pregunto Ethan ¿Nunca consideraste Conseguir una novia nueva? O sea Digo Conseguirte otra novia ¿Nunca lo consideraste? Desearte suerte Sos gato Bayerreta Sos malo No Ethan Para arriba Papito Para arriba Me encantaría clavarme una pastilla En este momento Para poder ver los ítems Que hay desperdigados Por acá Uy ¿Qué fue ese doble? El tut tut Hay más soluciones Salte de esa casa Y a tomar por Claro Andate la mierda ¿Viste? Qué tanto Hay que ir a toda costa Y por eso es seguir Me estoy obligando ¿Viste? 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 Es la caravana del amor Se va a poner feo ¿Dónde fue Slenderman? Vos esperá Vos esperá Vos esperá Todo sea para poder agarrar Todos los ítems No, no Soy una Border total De la contractual Hola Dillo ¿Cómo andás querido? Bien Mejor Mejor Tu puta madre Se va a quedar acá Me voy a la mierda Chao Prender Es feo A la puta casa No es una mala idea Andala Garcha Boluda Hola Gabito Muy bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes Gracias por el Follow que me dejaste anoche Permiso Vamos a acomodar Vamos a acomodar el inventario No No te curés Pelotudo de mierda Ay Dios ¿Por qué soy así de idiota? ¿Por qué soy así de idiota? ¿Por qué? Pucha Suave No No pasa nada Gabito No agradezca No agradezca Eso me lo pregunto a mí mismo Todos los días ¿Por qué? Soy tan pelotuda Medicamento fuerte ¿Me voy a dejar la falopa esta? ¿Me la voy a dejar ahí? No sé qué hacer La humanidad realmente evoluciona Recién veo Tendés la muñeca Engrapada Sí Claro Porque esa muñeca Es la que te corta tu novia En el medio del proceso Ah Mirá lo que te hago Mirá lo que te hago Mirá Mirá Bueno Esa muñeca Es la que te La que te corta Tu novia En un ataque así De concha De ira Cuando está medio infectada Con el virus Te corta la muñeca Me voy a llevar Uno de estos nada más Para clavármelo después En el medio del quilombo Te cortan las manitos Y las regeneran los loquitos Exactamente Vamos a cargar las armas Vamos a recargar Vamos a salvar juego Porque se viene Una pelea intensa Es genial Porque con grampas Automáticamente Paró el sangrado Se conectaron nervios Y ven Y tendones y huesas No pero en realidad Los tipos te le engrampan Pero también te hacen Como esa especie De igualicho Por el virus loco Para que se te regenere El tejido Digamos No estuvo con la regla Es simpático El término Ataque de concha Mía Ser esa celosa Por las llamadas De soy Claro Che Hay puertas Con ¿Sabes lo que voy a hacer Antes de ir a pelear Con la zorra Esta Me voy a ir a Me voy a ir a abrir La puerta Que tiene la llave Del cuervo Me voy a ir a buscar La llave A abrir la puerta Esa En el lugar De provisiones Peor que yo Con la bipolaridad No lo terminé Porque soy un cagón Más o menos Lo dejé Porque está asado Ahora Yo diría Que lo termines Es muy bueno Vamos Muy bueno Infección En la argolla Tiene la vieja Esa Es la caravana Del amor Pero pará 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 Un cachito Pará ¿Esto que está abajo? Sala de trofeos Ay boludo Cómo mierda Entraba A la sala De los trofeos Oh concha No, acá no Acá estaba el baño No, esto no Pará 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 Que de la porquita Me voy acordando ¿Por abajo? Ah Tengo razón En todo caso Ese gato Nunca me saludó Porque nunca digo Hola Es un maleducado Tenías razón Blonder Tenías razón Junto a la sala Por el pasadizo Que estaba En la cámara Del proyector Acá Ay la puta Me asusté Con el ruido Ay pará Boludo Taller Querido Gracias por ese Ghost Ay No puedo Ay por qué Por qué Man Ay boludo Gracias Taller Por ese Host Hola Bienvenidos A todos los que vienen De parte de Taller Hola Nice ¿Cómo estás? Dejá de humillar De repente A este pobre hombre No boludo Taller Es que me hosteaste Y saltó la alerta Y me asusté Entendés Pegué un salto Hoy Me asusté Está peligrosísimo El directo El día de hoy Chabón No, no, no Fue un día muy intenso Anda para allá vos Gato Ya comiste Vaya para allá Va No, no, no Momento de tensión Más aberta de host Igual Suelo asustado No, no, no Me raso Usted zarpado Me raso Usted muy zarpado ¿Cómo andás Nice, querido? Estoy muy bien Acá No, no Fue un día intenso Te juro que tengo El corazón a mil Muestra ese gato El gato es un conchudo Y no se deja alzar No se deja hacer upa Gracias Taller Por ese Clipeaste Bueno Ahí tienen Ahí pueden ver El susto Que me pegué O una alerta De hosteo Chicos Estoy cada vez peor Me parece que jugar Estos juegos Me va a hacer mal Yo me retiro Justo ahora Cuidense chicos Te voy a terminar Dale Tranquita Te mando Besote enorme Ojalá que el stream haya estado de 10 Y mil Mil gracias nuevamente Por ese hostazo Ay Dios Que pase una linda tarde No puedo más chicos Me está haciendo mal Jugar este juego del orto Esperen que me voy a fumar Una pitada Para relajarme Porque la verdad Intenso esto No existe otra palabra Para el directo de hoy Intenso Me asusté re duro Boludo ¿Sabes lo que pasa? Tengo los auriculares Súper fuertes Los tengo súper súper fuertes ¿Qué tenía que hacer ahora? Me había olvidado Ah por acá Hola Turi Buenas tardes ¿Cómo estás? Damn Crossman ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes O sea Dado que igual Es cagazo Sale cambio de nombre En el canal Dura vas a quedar Ya estamos Estamos ahí Acá quería llegar Si acá no había Ah mira Yes Falopa Oh Venga la fafita Venga la fafita El efecto permanente El efecto es permanente Ok ¿Sabes qué? Me la voy a guardar Me la voy a guardar Para cuando tenga que pelear Contra la vieja Me la voy a dar ahí La fafita La fafita La fafita La fafita La puta madre No tengo lugar No tengo lugar para guardar Nada Necesito Uno Dos Tres Cuatro slots Eh La puta madre Si 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 Un lanzagranadas El tema es que estoy en Estoy re lejos de De un cofre Para guardar las cosas Man Estoy muy lejos De un cofre Para guardar las cosas Que paja Que me agarra Tener que dar Toda la vuelta De nuevo Hasta el trailer Para guardar El campeón Del fornite ¿Esto? Ah no Pará No estoy No estoy lejos De un cofre Pará 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 Está buenísimo Está buenísimo Igual me acabo de perder Ya les digo Que me acabo de perder Necesito hacer espacio Boludo Ya fue En estos pasillos Aparecían Los regenerators ¿Te acordás Los regenerators? Que paja Los regenerators Una versión no carente Se está temprano Retiendo temprano Y yo recién Ahora me levanto Que bien tengo mis sueños Si la verdad Que tenés las horas de sueño Muy acomodadas Turi Eh No me olvidé De donde vine La musiquita chill Sí Ni hablar Oh mira Hay una cosa acá ¿Cómo? Abrí la puerta Hijo de tu Dios bendiga A los estimulantes Me perdí de nuevo ¿Te gustan los altares? ¿Altares tipo? ¿Altar así como para adorar a algo? ¿No le tenía que ir? No Mira la cantidad de cosas Que me olvidé Mira la cantidad de cosas Que me olvidé Para, para, para Porque me está Para agarrar un bobazo Pero para otro lado Sí Pero bien no diste más afuera Tenía que ir a agarrarlo Y ya no tengo lugar Para agarrar mil millones De pelotudeces Ya no tengo lugar Ay Dios Bueno, a ver Es más Me olvidé también De íchense arriba Ahora no me asusté Con el host ¿Vieron? ¿Vieron? No me asusté Ahora con el host Sog querido Bienvenido Sog Muchas, muchas gracias Por ese host Se agradece infinitamente ¿No tenés mochilla Nivel 3? No tengo mochilla Tranquila Solo el loot ¿Cómo que solo el loot? Es la vida Me encanta la carita De traiga Con el pucho en la boca Es épica Tiene un sabato dos veces En esta pantalla Que en el sim detallero ¿Gano dobles puntos? No Te vas a escamear 3 Escameadísimo ¿Cómo andás? Sog querido Muy, muy buenas ¿Cómo anduvo ese strum? Yo estoy acá Me asusté con un host detallero Sog ¿Podés creer? No, para Volamos de nuevo Qué pajita Tener que ir y venir Ir y venir 20 millones de veces 20 millones de veces Para poder Este Acomodar el inventario Voy a agarrar Una planta La combinamos Con esto ¿Cuántos despases Más necesito? Uno, dos No Aquí estaba, ¿no? Ahora sí puedo volver Asusté con rudo Es rudo, ¿le? Dice Haciendo creer Haciendo los baches Oh, viene ahí Nice ¿Qué vas a hacer? Bueno, no, no No, no No spoiles No spoiles Ya me enteraré Ya me enteraré Perdón, perdón La ansiedad La ansiedad ¿Viste? Hola Crono Preciosa ¿Cómo andás Mamucha? Bueno Ya podemos decir Estamos Ready Acá Estamos ready Ya no tengo No tengo más Nada que lutear Acá Ahora me puedo Tomar de nuevo Una pastilla Irme a lutear Al piso de arriba Que me olvidé Un par de cosas Cansada feo Me imagino Boluda Yo te juro Con El bobazo A flor de piel Me acabo de asustar De una manera Pelotuda Con el host Con el host Con el host De tajer Boluda Es que voy a De asustar De una manera Mobólica Che, no voy a gastar El lanzagranadas Con la mina Esta todavía No voy a gastar El lanzagranadas Con margele Me lo voy a guardar Me lo voy a guardar Porque no se justifica Me lo perdí No tenía No sabía No te juro Boluda Fue pero Creo que Patético Es la palabra Que lo describe Chivo Hay clip del susto Si, si Hoy me clipearon Pero Queda en un contenido Para hacer Clips El día de hoy Este tajer Es un atrevido Este tajer Hay respeto Viejo Bueno Pará que me dé A clavar Las pastillas Venga Me la clavé Al pedo Porque no hay Nada Para ahí Uh Mirá la cantidad De cosas Que hay ahí Mamá Allá no quedó Nada Ah no Si quedaron Cosas ahí Pará A ver Pará un cachito Pará 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 ¿A vos te parece? ¿Te parece todo lo que me había olvidado? Es increíble La concha De tu hermana Como odio Las puertas cerradas En estos juegos Bueno Listo Ya está Me tomé la falopa al pedo Chao Me voy Le puedo decir Si lo estoy streameando Son las plumas de Sakura De Tsugasa Reservor Es que cabía el spoiler No Pero re lindo Me encanta la idea Hay que hacer un compilado De susto Sonás re grabadicta Cuando se me voy a clavar la pastilla La pastilla Nunca me terminé Este game shot Está bueno Boluda ¿Por qué no lo terminaste? ¿No te gustó? O O Cuelgue Cuelgue máximo Esto de que Debo tener Todo Es para completarlo Al 100% No De magnética De loot Que soy Te embute Este tipo de juegos Así De los survival Me encanta Lootear Absolutamente Todo Lo que se me Mira Acá arriba Hay más cosas Ah Este es el cuarto Que no puedo hacer No, pará 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 Ahí sí puedo entrar Pará Me olvidé de algo Pará No te vayas Efecto de las drogas Ah, no Soy una pelotuda No, no se falta No, no dije nada Soy una idiota Me cae en las patas Y después colgué Fue el primer juego Que streame de posta Yo lo streame Bastante más adelante De que había empezado Con el stream Porque no me daba La máquina En ese momento Después Gracias a la Gracias a la Bondad Del señor esposo Y su computadora Pude streamear esto Que tenía ganas Opa, opa, opa Relux Cómo le va querido Ese gatito Está eludo de gatito Es de lindo Bueno, Sole Me voy saliendo Estoy muy parecido Dale, Alex No te preocupes En serio Gracias por el aguante Y por la compañía En serio Mil, mil gracias posta Hola, Skelly ¿Cuánto tiempo? ¿Todo bien? Basta de pedir comida Porque te voy a hacer cartera Boluda Ya comiste Dos de la tarde Basta Gato Goloso Boluda ¿Hay un sorteo? Así es Me dejaste mi manija De enlaces inscrit Yo hoy anoche Voy a seguir Con enlaces inscrit Porque lo colgué Un poquito No son correlativos Podés jugarlo Acá lo dejé Coyos en la casa rodante Te pone picante Podés ir a la casa rodante Que salude Y paré al presidente Dice Salí a la dueña Oiga ¿Qué quiere decir? La falta de irrispito Bueno Volvemos ¿Eh? Todo bien Estuve encerrado Jugando el último Tomb Raider Ah Yo Ayer lo streameé Y después A la noche Lo agarré un poquito más Porque tenía manija Pero La verdad Que está Empecé a notar Como unos bajones De frames Medio zarpados Y preferí esperar Hasta mañana Que seguramente Van a sacar El nuevo parche Para streamearlo De nuevo ¿Viste? No sé El presente Deja de existir Para mí Cuando el hace 3 Fue la razón Por la que odié El hace 4 ¿No te gustó El Black Flag? Boludo A mí me encantó Te lo juro Lucas Este es por el follow Bienvenido A mí me encantó Me encantó Mucho Muchísimo El Black Flag Estuvo bien Hasta el cuarto A mí me gustó Mucho El tema De las batallas Navales Le agregó Para mí Una banda Me parecían Re divertidas Re divertidas Muy interesante Me gusta Como lo presentan Es todo Hackear y leer Bueno A mí Fijate que El mundo De la realidad Digamos Lo que sería Cuando estás Digamos Dentro de Abstergo Eso me encanta Me parece muy bueno Lucas Era mi antiguo Nick de Twitch ¿What? ¿Y quién es entonces? ¿Qué pasó? Yo dejé a C Con Rogue Porque ya se me hizo Copy paste El Black Flag Bueno Seba jugó al Rogue Y me dijo que estaba Muy bueno Y lo vi un poco Y sí Es como muy copy paste El Black Flag Te juro que lo pasaron 5% Me busqué Todo lo del presente Me interesó Un poco Por lo de Juno Sí Lo de Juno Es una de las mejores Cosas que tiene Con respecto A la historia Al presente ¿Qué hueá pasó? Recién le di retiro A la hueá El sorteo Y esas cosas Ah Capaz se tomó De nuevo El follow Por Por El sorteo Quizás El último Sella se cae En todo el lore ¿El Origins O el Odyssey? Vicios ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bienvenido Buenas tardes Es que lo sacaron Junto con el Unity Como para los de PS3 Exos No entiendo nada De lo que hablan Estamos adelante De Assassin's Creed Chicos Tenemos acá Varios fanáticos De Assassin's Creed Presentes Me incluyo Este Que había dicho Ya no tiene lore Ese juego La idea es genial Pero se nota Super esforzada La historia Y después de Assassin's Creed Revelations Y eso puede ser Eso puede ser El Odyssey No leí nada El Odyssey No tengo idea De nada 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 No me quiero Spoilear nada Ah Leí una nota ¿Vieron que dicen De que Ay Dios Esta parte Es una Pija Dicen que Después del Assassin's Creed Odyssey Se van a tomar Un descanso Los de Ubisoft Como que van a parar De hacer juegos De la saga Assassin's Creed Eso lo leí el otro día Te juro que venía Rejipeado por Desmond Como que venía Prendiendo un montón De ánimos Y siento que Lo explotaron Un poco al personaje Es que para mí Lo mejor que tuvo Del mundo real Los Assassin's Creed Fue la historia de Desmond A mí me gusta La historia de Desmond Y su trama Pero dijeron Que no era popular Eso me parece una pelotudeza A mí me encantó Lo de Desmond La cierra de la historia Además fue Reme Y Spin-Off Coincido Si es que Es que Assassin's Creed Pero no entiendo Nada de los juegos Porque no vi nunca En el estilo de los juegos Solo vi uno de los primeros O sea Es uno de los juegos No lo puedo evitar No lo he dado Assassin's Creed Las únicas Que valen la pena Es la trilogía De hecho auditores Son muy buenos Pero insisto Me van a reputear Pero para mí El Black Flag En jugabilidad Y el tema de los barcos Me voló la cabeza Me voló mucho la cabeza A mí me re gustaba Que existiera tensión En el presente Sí, eso estaba buenísimo Faltó una C futurista No te quepa duda De que ya lo van a sacar La verdad es que La saga C Le dio mucha guito visor Lógicamente Decían seguir disfrutando Sí, totalmente Obvio Cuando te metías en ánimo Te metías en un mundo hermoso Pero en el presente Estaba todo hecho mierda Total Loco Antonio Bienvenido al chat Chicos Paren Me estoy remeando Voy a hacer un pis Le voy a dar de comer A la gata Que me está rompiendo Las pelotas Me voy a hacer un pucho Y arrancamos con esta parte Porque se viene Un momento intenso En el juego La verdad La saga de sobaco Hola Voy a hacer pis Ya vengo Espérenme ahí Quédense ¿Qué, Mau? ¿Qué? Mamá tiene que hacer pipí Tiene que comer Tiene que comer Te voy a ir con medio La gata Y ya está Bueno, mamá Mamá Bueno, tanto Sí Sab,anni Buenas No 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 Ahora sí Yo me perdí Macri gato Yo estoy con vos Están geniales los barcos Pero para mí el 3 Pero para mí el 3 marcó el final de Assassin's Creed Sí, coincidimos Yo hablo del Assassin's Creed Yo hablo del Black Flag Como juego Como contenido De gameplay Como contenido de gameplay Silla sexy Raúl Copa Detroit Become Human No lo jugué, Martín, tengo unas ganas increíbles de jugarlo Aparte del mismo estudio que Beyond y Heavy Rain O sea que debe ser una fiesta, una locura Sale coincidir También el nombre No sé Assassin's Creed Stories Pero hicieron el Chronicles y fue Un punto Jodí en las batallas navales A mí me re divertían Te juro que me súper súper divertían Che, paren que le tengo que mandar Le tengo que mandar un Whatsapp al señor esposo Para pedirle que compre sedas Porque si no me voy a quedar sin puchos Y Se pudre todo Gente Se pudre todo si me quedo sin sedas Estaban divertidas Pero se te hacen re monótonas Lo que estaba bueno Era lo de los asedios Viste cuando tenías que capturar Que romper las fortalezas Eso me parecía que estaba copado Eh, el Tyson TV chino Bienvenido Eres de Pol Polo O sea que le mando Whatsapp a Seba Ahora sí Bueno gente Trae vinito Ah, podría Pero ni idea Freak Ah, este sujeto Qué agradable sujeto Mis favoritos de los inscritos son Spinoff El Revelations Ezio Viejo Es lo máximo Es muy bueno Es muy bueno Revelations La saga de Ezio Es mi favorita Pero me gustó Vamos a decirlo así La innovación Con el tema de los barcos Que metieron En el Black Flag Ahí está Lo decimos así Como para Que no se malentiendan Las cosas ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Eh? ¿Qué hacemos? ¿Gato de mierda? Es cagada trompada Tiene un día complicado El gato, eh Está a punto de terminar Hecha bufanda Hija de puta La tiene Pero no entiende nada Tengo que investigar Que hay dentro De la PC De la mina Ah, tenés que leerte Las cosas Sí, que no Leete las cosas De la computadora De la mina Recorrete el mundo Afuera un poco Está copado Eso Tampoco tan copado Como los demás Assassin's Creed Pero ponele Dentro de todo Gato al rincón Literal Literal ¿Qué hacemos? Se acabó el suspezo El Reverential Lo resufrí Nunca me pude acomodar Bien de las mecánicas Que tenía El Brotherhood Para mí clave Mi favorito De la saga de Ezio Sí, sí Definitivamente Pero el tema de los barcos Salió desde el 3 Con Connor Kenway ¿No? Lo que pasa es que En el Black Flag Como que Se basaron por ahí Mucho más Se focalizaron mucho más En el tema De las batallas navales Entonces como que Para mí lo pulieron Un montón Lo respondiste Y no vi O no respondiste No sé Martín ¿Qué cosa? Wait Si me copa Detroit Become Human Me recopa Tengo ganas de jugarlo No tengo plata Y le tengo Muchas ganas No terminé La main story No entiendo un chota Pero sigan debatiendo Me encanta Dice Los debates nerds Chicos Son debates nerds Uy Lo que necesitaba La fafita Vamos a conectar Todas las habitaciones Porque eso es la goma Que se va a armar acá ¿Es la gomita Que se va a armar acá? ¿La gominola Que se va a armar acá? ¿Hola? Parece un IRL Con el recinto No Arriba de la mesa No ¿Qué te pasó? Hay boludo Sistética No No Andá a tu almohadón Y dormí La madre Típico Lo que manda al nene Dormir Cuando le rompe los huevos Es lo mismo Solo debato de religión Y de película Quiero entrar por acá No quiero hacer esto ¿Por qué, boludo? Me quiero ir Bueno, lo que mandan a dormir Que no se puede hacer nada En esta casa Vladimir vive durmiendo Este gato Hijo de puta Es tranquila Pero cuando no le doy pelota La chota se quiere poner A llamar la atención Y me rompe los huevos ¿Puedo hacer spam De mi Instagram? ¿Spam no? ¿Compartirlo? Sí A mí lo que me gustó De Revelations Es la transformación De Ezio De un novato Con sed de venganza A un sadio Con sed de conocimiento Sí Es que la evolución De los personajes Creo que es una de las mejores Cosas que tenía La saga de Ezio Joder ¿No puedo hacer spam De mi fotolob? No El mío Para llamar la atención Me muerde los cables De la PC No, es un hijo de puta Encima se puede caer Electrocutado Bueno, paren Se armó la gorda Y me asusté igual Me asusté igual O sea Sabía que venía esta parte Y me asusté igual De todas formas ¿Qué tan imbécil se puede ser? Inbécil nivel sadaco No hay otra explicación Para este instante Bueno, pero el man crece con la saga Fue hermoso Ah, sí, ni hablar Ya está Marjorie dando vueltas por acá Chicos, tengo mucho miedo Os comparto mi Instagram Mis fotitos tienen texto copado Witchy Martin Ya Dice De nada Te queremos así Aparte es más contenido para clipear Es un forro Me va a agarrar un El día que me agarra un paro cardíaco en vivo Ahí se van a quedar Cortar las pelotas Se van a sentir culpables De lo que me están haciendo De todo este bullying No lo mates ¿No se le quiere un abrazo? Vieja hija de puta ¡Ay, la concha de tu hermana! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No No ¡Ay, Dios! No te rías de mí ¿Dónde estás, vieja forra? ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué así? Chequé mi celular Chequé yo tengo WhatsApp abierto ¡Nope! Era todo El rey de lanzallamas de 10 días Sí, sí Olvídate ¡Hola, Noxus! ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Mirá como le doyé al mosquito ese ¡No! Esta es la Esta es la La esposa del pelado Que se llevó a mi mujer Dejá de dollearme Mosquito forro ¡Ay, me caí! ¡Ay, me mamé! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡Vieja de tu madre! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Recargá, gordo! ¡Cara de pito! ¿Por qué no te vas a lavar el orto? ¡Vieja de mierda! Bueno, chicos No tengo más granza llama ¡Ay, no puedo más, man! Sale mamar Ah, esa señora Tiene una plantación de gusanos En la argolla ¡Literal! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Dale, mi amor! Beso enorme Me merece para pasarte Descansa, mamita No los puedo jugar No disfruto nada Yo los disfruto Pero me cago asustando Paren Vamos a Vamos a acomodar el inventario No Mentira No, para Corre, Tito Corre Don quot Evie Es going to be heartbroken No I will no la concha de tu hermana boludo, me falta me falta me falta me falta acoso me está faltando para el lanzallamas ¿me irá a jugar lolcito? vaya nomás, Martín vaya tranquilo, me he acomodado ayer a la vieja no, no, es una vieja de mierda lo que no tengo que hacer es gastarme todas las municiones de mierda de lanzallamas en los bichos del orto me falta eso muchas gracias PantX por el follow que pesada esa vieja, a ver, a ver si se siente a ver, a ver, a ver si nos vamos calmando vieja porque la verdad que se pudre todo no sé si mucho mejores o sea son mejores por el hecho de que de que primero y principal no tienen químicos o sea que digamos que de todos los males es lo menos malo lo ideal sería no fumar, por supuesto pero bueno y después te sale mucho más barato tema sabor y eso ah, mira, tenés tabacos con un montón de sabores diferentes yo compro el común, ¿no? el original, por así decirlo hay unos tipos de vainilla y demás giradas ojo que generalmente los que son la gran mayoría de los tabacos que son saborizados son tabacos para pipa los tabacos para pipa son son la gran mayoría de los que vienen saborizados por así decirlo esto le llama ahorrar munición el lanzagranada señores abrimos esta puerta para poder ya pasar la desbloqueamos chicas no son cigarras además saben que los churros que se mandan a salir me traen de ti no mentira es un tonto bobo echaron en dificultad un pibe fuma con vaporizador bueno justo uno de los chicos me preguntó se había probado el vapo y le dije que no probé el cigarrillo electrónico probé el cigarrillo electrónico y la verdad que no me no me resultó pero me dijo obviamente sé que es una cagada en comparación con un vaporizador pero no me atrevo a hacer un gasto porque no son baratos y capaz arriesgarme a que no me funcione ¿entendés? esa señal fue al ginecólogo en tu vida nunca torta de vainilla claro porque por los líquidos tienen diferentes sabores y con leche de industriales parece que tiene gusto a plástico es que es un asco una vez pontele cada tanto me fumo uno o dos que me convidan y es como que no no tiene nada de sabor nada nada de sabor es puro químico la verdad mi español es malo solo quería saludar decíate que trabajé en el modelo de cara pierce ah nice bien ahí really nice damn bienvenido bienvenido welcome me estaba explicando todo el resultado que tenía abierto 10 skype y yo ni cuenta pero que si te venden en kioscos que parece una lapicera claro ponele si probé con nicotina y sin nicotina te embute probé con ambos probé con ambos pero pero este no me funcionó ni o sea ni sin nicotina ni con nicotina no me funcionó para nada es skype por más placer dale vieja no me funcionó Don't look up, me hijo, don't look up, don't look up En toda la jeta, gorda puta What? Me mamé, me mamé, me mamé ¿Para qué no puedo entrar? ¿Para qué no puedo venir? Y ese Skype es más para más placer Ay, Dios No puedo más, chicos Estoy un poco alterada No puedo más Igual ahí no me salió tan mal O sea, me metió un guantazo Y no fue tan terrible Retreví de la vieja mostrando el ojete Vieja zorra Mirá todo el gusano que tiene ahí Qué rico Esto lo hace en pausa Resident Evil 6 Sí Sí, lo tengo en pausa Resident Evil 6 Porque lo estábamos jugando en cooperativo con Pancake Y colgamos Vale, en realidad colgué yo Me la yo, ¿verdad? Eh, ¿qué haces, viejo? ¡Qué haces, viejo! Wait Te mata ahí nomás No, no Esto es una mierda Recarga Recarga Las tres Rápido Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos Nos tiramos What? 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 Ahí está el ítem especial Seguro Gracias por el loot Que vieja sorete Ve la cantidad de cosas Para lanzallamas que había Quemar las cenizas Quiere que it's fire, boludo Quiere que it's fire Mi pregunta es Hola, gracias por ese loot Mi pregunta es ¿Cómo concha hago yo? Para salir de acá Es el video que sale a veces Es un loot, blunder Fácil ¿Vos decís? ¿Lo viste fácil de verdad? Yo siento que me costó un Perú Che, pero ¿Por dónde salgo? ¿Vos a ir por acá? ¡Ah! ¡Mirá! Igual Mi intención es volver acá Sí, vamos a poner un poco de orden En el trailer Vamos a poner un poco de orden Acá en el trailer Porque tengo un montón de ítems Ahí En el lugar anterior Que necesito ir a agarrarlos Y acomodar un poco todo Tengo un quilombo increíble Ok Vamos a armar Más cosas para el lanzallamas Esta medicina grande La voy a guardar Esto lo voy a guardar Y ahora sí Vamos a Ir a buscar de nuevo Los ítems Que quedaron allá Quedaron un montón de cosas Lástima que se me acabó El efecto de la Se me acabó El efecto de la falopa Lo di fácil Porque no murió Tanto No, ¿Viste que Estoy matando a los jefes En el segundo intento? Con Daddy Pasó lo mismo En el segundo intento Los estoy matando Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa con Lucas La pelea de Lucas Es complicada Complicada, va Es prén Hola, amor Ahora tengo que recordar Dónde me habían quedado Las cosas para agarrar Igual Necesito que me quede Lugar para la lámpara La lámpara Y la planta Creo Que no me quedaba Más nada Por agarrar Creo Creería que no Muy bien Ah, para A ver Acá Ah Creo que no me olvide De nada Che Ah, mira Nice Ahora sí Bueno Ya podemos volver Al trailer Acomodar Todos los ítems Me encanta Como corre Con la faca En la mano A ver Vamos a acomodar Todo el inventario Es un alto Quilombo Esto lo guardamos Esto lo guardamos Esto también Y me quedo Únicamente Con la lámpara Que es el ítem Que tengo que usar Ahora Ah, espera ¿Puedo comprarme algo? Sí, creo que sí A ver ¿Cuántas monedas tengo? Sí Puedo comprar El estabilizador ¿Por qué usaba eso? Venga Aumenta la velocidad De recarga Esto lo necesito Pero un montón Sobre todo Para la shotgun Sobre todo Para la shotgun Venga Oh, yes Claro que sí Se llega a caer Y se la clave Del ojo Sería Totalmente lógico Uf Chicos Qué intenso Señores Salvo dos veces Porque puedo Salvo dos veces Porque puedo Y ahora sí Me puedo dar El lujo De decir Que el stream Ha llegado A su fin Señores Después voy a mirar La cantidad De ¿Cómo se llama? La cantidad De clips Que deben haber salido El día de hoy Supongo que deben haber sido Una cantidad Pero Increíble Y uno mejor Que el otro Este Ay, Dios mío Creo que Creo que Sin dudas El mejor De haber sido El El de ¿Cómo se llama? El del susto Que me pegué Con el Con el host De TASher Le manejé un poco La verdad El resident evil Es que está Es que está muy bueno Es que está muy bueno Gabo Posta Si no lo jugaste Este te lo recomiendo Está copado Y me gustó mucho El del host Creo que fue uno De los mejores El del host Creo que fue El mejor De todos A ver Alimen Yo los hostí ayer ¿Qué podemos hostear, chicos? ¿Tienen alguna propuesta? ¿Alguien para hostear? Díganme ustedes Estaba mirándote a vos Y a Alimen a la vez Mendebrona está por Repear Lo que pasa es que Me parece que a Alimen Yo los hosté ayer Entonces, viste Me gusta Me gusta hostear Este A cada día Alguien distinto Chibichío Está jugando a Destiny Yo le hago host A Hades ¡Ah! Ahí está Hades Asada Es buena persona ¡Ah! Ahí está Hades Sí, sí, sí Dale Vamos para Hades Aparte me parece que nunca Nunca lo hostie a Hades Creo Nunca le hice host A Hades Así que Bueno Está jugando a Spiderman Excelente Excelente Para todos aquellos Que no tienen plata Para jugar a Spiderman Igual que yo Hola Aila ¿Cómo estás? Llegaste justo al final Me estaba yendo Llegaste justito Justito al final Así que bueno Gente Recuerden que Mañana Volvemos al horario Normal Al horario Delatar Rip Estuvo lindo pasarme Gracias por pasarte En serio Por la buena onda Mil, mil gracias Posta Mañana volvemos al horario Normal A partir de las seis y media Siete más o menos Ya aprendemos Y mañana sí Vamos a estar dándole Al show de Tomb Raider Que si Dios quiere Y todo sale bien Con el parche de lanzamiento Van a arreglar Estas ripeadas Que tiene el juego Así que bueno Esperemos que todo salga Como corresponde Así que bueno Gente Los espero mañana Siete de la tarde Más o menos Siete y media Siete Los espero aquí Me quedé súper bien Y no me jueguen Jueños singleplayer Que son Viste Crona es una grosa Crona es una ídola Bueno gente Vámonos para el canal de Hades Que está jugando al Spider-Man Así que beso para ustedes Gracias por la compañía Gracias a todos Por los follows Por las suscripciones Por las donaciones Muchas gracias Que pasen una excelente Excelentísima tarde Chau chau